Carina, Gabriel, Buenir, Daniel, los escucho con sus inquietudes. Tengo uno. Yo también, muy increíblemente. Yo sé que me parece muy necesario lo que pasó, el procesamiento con prisión que se hizo para esta mujer que agredió primero a la maestra y después a la directora de la escuela de sus hijos. Me parece que es una señal que hace mucho tiempo debió haberse dado y que debería ser la regla. Porque si se permite que los maestros sean objeto de agresiones sistemáticas, estamos haciendo lo último que falta para liquidar la educación. No hay más remedio. Ese era uno de mis temas propuestos para hoy, así que no vamos a meternos en debate. Al mismo tiempo, el supuesto neoneasi fue procesado sin prisión. Es media extraña la justicia en Uruguay, pero no importa. Pero lastimó a alguien, le pegó con la cabeza. Bueno, un vaso le dio la cabeza a otro, algo así. Pero igual no es comparable, estoy de acuerdo. Perdón, ¿habías terminado con tu telegrama? Sí, 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 era eso. Yo estoy un poco ecológica y hay dos cosas que quería comentarles. La primera es que salió una nueva aplicación que se llama Donde Reciclo UI, que para los que están intentando, estamos intentando reciclar de verdad, está buena porque te muestra dónde podés llevar específicamente las cosas que estás guardando y que sirven. Conversamos con sus impulsores en pocos días en el programa. Nada, pero ahora ya está, se puede descargar. Es básico, pero está bueno porque hasta ahora la verdad yo creo que había un... Creo que sigue habiendo una gran confusión en todo el tema. La gente siente que lo que se para después no sirve para nada y demás. Y lo otro es que esta semana se hace un foro regional de economía circular, que si bien no tiene que ver con reciclaje solamente, tiene que ver sí con una tendencia que está bueno e interesante conocer un poco más, es el jueves y el viernes en el Lato. Yo decir que falleció Alberto Pérez Pérez, que era sin duda, yo lo quería muchísimo para más, una de las personalidades de la política, de la justicia y de la universidad uruguaya, integrante, el único uruguayo jurista integrante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, propulsor de la Comisión contra la Impunidad, muy vinculado a pesar del peso enorme que tenía a las luchas populares, la última cosa que apoyó fue la constitucionalidad de la Ley de Responsabilidad Penal Empresarial contra todo lo demás al lado del Zunca, un gran tipo y lo velan ahora entre las 10 y las 14 horas en el Paraninfo de la universidad. Nada, un saludo a la familia y un recuerdo para Alberto. Adhiero. Me voy a subir algo que dijo Karina y tiene que ver con la manifestación esa del viernes donde quienes reclaman con todo derecho por la aparición con vida o saber qué pasó con Santiago Maldonado en Montevideo, esto sucedió en el norte argentino, terminaron rayando, rompiendo vidrios y bueno, grafiteando entre otras cosas la ORT y Búsqueda, que son las dos que vi las fotos. Bueno, condenar esos actos de intolerancia, que Uruguay no es eso, Uruguay es otra cosa y creo que todos los uruguayos que no estamos en esa radicalización y que condenamos por igual la desaparición de Santiago Maldonado como los desaparecidos y muertos en Venezuela, tenemos que decir no queremos eso, queremos otra cosa y creo que los uruguayos tenemos que pararnos ante eso siempre. Karina Novarese, Gabriel Masarovic, Daniel Superbielo, Daniel Sertú, gracias por acompañarnos otro lunes. Hasta la próxima. Hasta el próximo lunes. Si se puede decir que tengan buen día, que tengan buen día. Coraje en todo caso, métanle valor y adelante. Llegan las noticias, las actualiza Romina a media mañana y después seguimos en perspectiva hasta las 11. Vamos a estar con el espacio en bicicleta, vamos a volver a la actualidad, está pendiente también la crónica de Jujín desde el móvil.